Este... ¿Pero qué? Dios mío, se me está pegando. Doña, pero esto es una fila. Sí, es una fila, respeto. Esto no es el estadio, esto es una fila, aquí no hay silla. Dime. Gracias. ¿Qué problema, Dios mío? Mira, para no darte, me voy de chatura, me voy para otra fila. Hazte una sonografía, vete. ¡Ay, concho! ¡Ey! Dígame, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué? ¿Me va para más? Yo quiero hacer una pregunta. ¡Pero, espérate! ¡Pero dime! Yo quiero hablar con la doña. Mi amor, te me está pegando, ¿eh? Te me está pegando. Yo estoy más pegado que un tema de sujo. Listo. ¡Esta pa... ¡Pero usted se está volviendo loco! ¡Pero respéteme! ¡Respéteme! Listo. Pero una solicitud de empleo que tú estás llenando ahí, ¿eh? No puedo creer que... Caballera, los envíos son personalizados. Sí. Perfecto. Nosotros le llamamos para este listo... Gracias. 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 Dígame, caballero. Mire, una pregunta. ¿Hasta qué hora usted está recibiendo y enviando aquí? Ya estamos casi cerrando. ¿Usted recibe hasta las seis entonces? Estamos casi cerrando. Nos quedan como unos cuantos minutos, pero... Si usted quiere, yo llamo al gerente para que entonces él hable con usted. Llama, llama al gerente, que tengo una situación ahí. Quiero resolver. Llama al gerente. ¿Gerente? No, él viene ahí ya, no se preocupe. Ah, ok. Eso. El caballero quiere saber a qué hora cerramos. ¿A qué hora ustedes cierran aquí? Ah, no, ya en... media hora. Mire, mire, yo quiero que usted me ayude. Como hombre que usted... Vagabundo como yo. Mire, por mi casa hay una tiba que yo estoy... En 29 minutos cerramos. Sí, pero déjeme yo explicarle. Yo quiero darle el tiro de balilo a ella. Se le presentó una emergencia. Se le fue el gas. Se quedó sin el carburante. Entonces, me dijo que sí podía apretarle dos mil pesos. Yo le voy a apretar los dos mil pesos para poder darme. 28 minutos. Sí. Haga el favor. Espere un ratico más. Yo voy a coger un préstamo de dos mil pesos y vengo a depositarse el ratito. ¿Voyó? 27 minutos. Ella tiene su marido. Mientras más hablemos, más el tiempo está pasando. Sí, pero ella tiene su marido. Yo no puedo hacerlo a la casa, tengo que enviarlo por la gente. Si usted me da un chancecito. 26 minutos. 20 minutos. Saludos. Hola, caballero. ¿En qué puedo servirle? No. Nada. Simplemente que... Mira, yo supe. Me dijeron que aquí iba a venir un señor a enviarle un dinero a mi esposa. Y yo lo estoy esperando a ver quién es. A su esposa, pero aquí viene mucha gente a enviar. Está bien, está bien. Yo lo espero aquí, no se preocupe, solamente... Ah, ok. Perfecto, está bien. Ya casi estamos cerrando. No, ya espero. Está bien, gracias. Vale. Si se mueve un poquito, si es solo esperar. Déjame hacerle. Ay, qué bueno que llegó. Sí. ¿Usted no es el del envío? ¿De qué envío? Eh, usted me dijo a mí, por si me llamamos al gerente para que le dieran un plazo para usted enviarle algo a una dama. ¿A qué? Sí, a una señora. Ah, pero esto es una agencia de envío. Ah, no sabía. Yo entré aquí por casualidad. ¿Cómo así, caballero? No, yo no sabía. Claro que sí, caballero. Usted acaba hace menos de 18 minutos que usted vino aquí y se le hizo una prórroga porque iba a hacer un envío. Usted está delirando. Doña, a los hombres que tienen pistola y camisa blanca se respeta. Caballero. Usted está faltando respeto. Oígame, yo... Yo por mi madre, yo no sabía que tenía una funeraria. Yo entré aquí por casualidad. Caballero, usted inclusive dijo que era que usted le iba a depositar dos mil pesos a un enchule que usted tenía por ahí. ¿En enchule a quién diablos? Mira, yo soy... Ah, ¿usted no sabía que yo soy pájaro? ¿Pelo? Yo soy pájaro. Yo me metí a pájaro. Eres tú que me tienes salado. Esas caras... No, 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 que tú me tienes salado. Caballero. Cuando la computadora a veces el señor se reinicia sola. Sí. ¿Eh? ¿Eh? Yo me tengo que ir y me he quedado esperando. Pero váyase. Hay que tomar el pasaje suyo. Váyase. Mire, caballero. El gerente me dijo a mí que esperara que usted venga a traer el envío porque era un favor de vagabundería y cuestiones y por eso estoy aquí. Un momento. Un momento. Yo soy el esposo de Margarita. Dígame si le van a mandar los dos mil pesos que ella no pudo venir porque no tiene la cédula. Yo se lo llevo. Venga, venga. Avanzo. 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 Gracias.